Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la carbamazepina Es un medicamento anticonvulsivante, agente antiepiléptico y analgésico específico Es un fármaco estabilizador del ánimo ¿Para qué sirve? La carbamazepina tiene efectividad aliviando el dolor por daño a los nervios Así sea por enfermedad o lesión, debido a que reduce la actividad eléctrica del cerebro Es usado en el trastorno vipular, en el trastorno explosivo intermitente Además se usa en la esquizofrenia, en los dolores por disfunción de la glándula tiroides Los medicamentos como la carbamazepina son usados para tratar ataques o la epilepsia Además para controlar algunos tipos de convulsiones La carbamazepina se usa para tratar la depresión, el estrés postraumático Y el síndrome de abstinencia al alcohol y drogas Es usado en enfermedades mentales, en síndrome de piernas inquietas y en la diabetes insípida Es usada para tratar el dolor neuropático Así como en la neuralgia posaspética y en las complicaciones de la diabetes Se usa la carbamazepina en la neuralgia del trigénimo, dolor del nervio fracial Y la neuralgia del glosofaringeo La carbamazepina de acción prolongada se puede utilizar en la prevención de trastornos maniaco-depresivos o hipulares Y en el tratamiento de la manía, en estado de ánimo irritable, frenético o anormalmente excitado Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Díganle a su doctor si es alérgico a algún medicamento Si toma otros medicamentos Si ha tenido glaucoma, psicosis Enfermedad del corazón, enfermedad de los riñones O enfermedad de la tiroides o enfermedad del hígado Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regalarnos un me gusta